Yuyah acapara la atención de las redes sociales con su traje de baño, la videoblogger, se mostró como pocas veces en cámara, Marian Castrecón, mejor conocida como Yuyah, se caracteriza por hacer videos para todo público y por ser una chica bastante recatada, ya que gracias a su talento y carisma en redes sociales, no tiene necesidad de recurrir a escándalos o a poca ropa para llamar la atención. Pero en esta ocasión, se dejó ver como pocas veces, ya que Yuyah decidió subir una fotografía en donde se le puede ver con traje de baño. En Facebook, Yuyah publicó la imagen donde se destapó y enseñó sus curvas con un traje de baño rojo, que remarcó sus encantos. El resultado de esta sexy fotografía fueron nada más y nada menos que 280 mil likes, 4 mil compartidos y más de 3 mil 600 comentarios. En dichos comentarios, no pararon de halagar a la youtuber, ya que rara vez se le puede ver de esta manera. Y no solo porque sea guapa o no, sino porque ha sido uno de los pilares de YouTube México, ya que ha sido una de las pioneras en hacer videos, y es la inspiración de muchas personas en sus canales. Con esta fotografía, y por este número tan impresionante de likes, y comentarios, se puede ver la gran influencia que Yuyah tiene en las redes sociales, y que no hay necesidad de ser vulgar, ni meterse en escándalos para alcanzar el éxito. Si quieres dejar una opinión, los comentarios están abiertos. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!